Un mes después de haber sido diagnosticado el primer caso de coronavirus en Guatemala, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei advirtió que se prevé un repunte en la cifra de casos confirmados en el país. En declaraciones a periodistas, el mandatario confió en que el uso de mascarillas y las restricciones de salida sean medidas que funcionen para controlar la propagación de la COVID-19. Guatemala, que registra 156 personas infectadas y cinco fallecidos, ordenó el 16 de marzo, tres días después de confirmar el primer caso, la suspensión de clases y del transporte público, además del cese de labores de los sectores público y privado. Sin embargo, un día después, el gobierno echó hacia atrás al anunciar que se permitiría trabajar a las empresas que quisieran hacerlo bajo las medidas sanitarias requeridas. La única medida obligatoria es el uso de mascarilla en todo el territorio. El incumplimiento de esta tendrá una multa de hasta 20 mil dólares. Debido a que casi el 70% de la población guatemalteca vive de la informalidad, las calles de las principales ciudades del país siguen presentando gran afluencia de personas.